¿Qué tal Tecnomijos? El día de hoy vamos a aprender a cómo configurar cualquier reloj de Huawei, perdón, cómo hacer que los Watch de Huawei, sí, se conecten o se puedan utilizar con cualquier teléfono, ¿vale? Así que quédate en este video hasta el final. Bueno, lo primero que vamos a hacer, todo lo debemos hacer desde el teléfono, ¿sí? Hay un error bastante común que se está presentando con esta funcionalidad y es que comienzan a descargar lo que es Salud desde Play Store y es lo normal que haría todo mundo, ¿verdad? Pero recuerda que desde que Huawei rompió con Google o Google con Huawei, como le quieras decir, inclusive estas actualizaciones de estas aplicaciones ya no están. Entonces, lo primero que debes hacer, lo que voy a hacer es me voy a meter aquí y Huawei App Gallery le voy a descargar, ¿vale? para que me lleve de una vez como al link de descarga de aplicaciones, ¿ok? Vamos a ver cuál, vamos a tocar esta que dice Huawei Esta, si le digo descargar ahora, me está dando como el tema de descargar ahora pero Didi pasajero, vamos a darle aquí en descargar Esperamos un poquitico a ver qué pasa Si le voy a instalar aquí, vamos a ver Mira, le dije instalar y me salió la sugerencia App Gallery es data, ¿quieres instalar App Gallery? Si le voy a dar instalar App Gallery Ok Y esperemos a que ya me va, me está dando como la opción de descargar Le voy a dar aceptar Y lo vamos a dejar ahí descargando Como lo hice, voy a volver a hacerlo Para que sepas Voy a salir, ¿ok? De hecho, voy a cerrar todas las ventanas Y lo voy a hacer de nuevo para que veas Navegador Le voy a dar aquí App Gallery Ok App Gallery Me va a mandar a la página de Huawei En este caso, Huawei Chile, que es la oficial Le voy a dar descargar ahora, ¿ok? Y después de que me va a descargar ahora, le voy a dar instalar Y ahora me va a salir como un mensaje de bueno, descargala Mira, App Gallery Le voy a dar instalar App Gallery Ok Espero a que ya comience a descargar la aplicación Le doy descargar Y cuando la termina de descargar Es muy sencillo Simplemente le doy aceptar Y le doy a abrir y se va a instalar Recuerda que lo estamos haciendo con un Motorola Moto G60S Para que veas que también se puede utilizar En cualquier otro tipo de dispositivo No solamente en dispositivos Huawei Le voy a dar instalar Ya le di el permiso de instalación Y ahí ya vamos a instalar la última versión De la tienda de aplicaciones de Huawei Huawei App Gallery Le voy a dar abrir Y ya Este es uno de los primeros pasos importantes Para poder conectar cualquier reloj O cualquier banda de Huawei A un teléfono de cualquier otra marca Le voy a dar acepto Permitir Estos son los permisos Para que se termine de instalar La tienda de aplicaciones Ok Y ahí ya la tienda quedó lista Instalada Como lo sé Porque me voy al escritorio O según como tú lo tengas Y mira Ahí ya apareció App Gallery Y ojo con este paso Que también es un paso bastante importante Necesitamos descargar Los HMS Si Core Así se llaman HMS O Huawei Mobile Service Core Ok Y cuando me salga El primero Le voy a dar instalar Ojo con esto Que a veces Instalan todo Pero no instalan estos HMS Entonces el teléfono se conecta Pero las notificaciones No se dan Le vamos a instalar Y también Otra aplicación Que tenemos que descargar Es Déjame un momento Le vamos Esperamos aquí Instale este HMS Y ahora tenemos que descargar Justo la aplicación Que sigue Que se llama Huawei Salud Que es la aplicación Que ya digamos Optimiza Y hace la conexión Con los Watch Me dice ¿Deseas instalar la aplicación? Le digo que sí Ok Ahí ya va instalando Perfecto Vale Esperemos Aquí instale Un poquito Y justo Quedó Instalada Le voy a dar Abrir Y ahí ya comienza A cargar La tienda De aplicaciones Me dice Que donde estoy Le voy a decir Que estoy En Chile Que es Donde estoy grabando En este momento Le doy siguiente Le doy siguiente Acepto Acepto Si Esto es normal Esto Esta es la aplicación Que te recoge Toda la información Que se mide Con el reloj Ahora vamos a conectarlo Le voy a dar A donde dice Dispositivo Agregar Ok Aceptar Mientras está En uso La aplicación Y escanear Ahí lo primero Que me va a pedir Es los servicios De Google La tienda El usuario De Google Entonces lo que vas a hacer Es agregarlo Yo tengo Uno Ok Perfecto Entonces Ya después De que le das Bueno Se reinició Re Encontró Mi usuario Se reinició Para cargar Toda mi información Personalizada De hecho Ahí ya me está dando Como sincronizar datos Y ahora Lo que voy a hacer Es darle De nuevo En dispositivos Y agregar Hay algo muy importante Y es que el reloj No debe estar conectado Con ningún otro dispositivo Porque si no No lo va a encontrar Me está diciendo Una banda No Yo en este momento Tengo El GT2 Pro 3 Pro Perdón Y voy a ir A los ajustes Entonces En el reloj Lo que voy es A los ajustes La conexión Y lo desemparejo Lo tenía emparejado Efectivamente Con otro dispositivo Puedo decirle De nuevo Que agregue O le voy a dar Aquí donde dice Escanear En escanear Lo que hace El dispositivo Es abrir la cámara Y te va A poder escanear Mira Ahí está El QR En el reloj Simplemente Le doy Permitir Le doy De nuevo Ahí se van a escanear Listo Y se están Sincronizando Esto lo puedes hacer Con cualquier watch Pero Si por ejemplo Tiene uso Una banda Que no genera Un código QR Sencillamente Le das escanear Escanear Hasta que lo encuentre De ahí le doy Permiso Ok En el reloj Me acaba de decir Que si lo permito Enlazar Yo le digo Si Y en el teléfono Le digo Sincronizar Ok Ahí ya se están Emparejando Le voy a decir Que descargue Las aplicaciones Automáticamente Instalar Todo Todo Automáticamente Cuando está en el World file Le doy Conectar Le doy Listo Continuar Y estamos Quedó Totalmente Sincronizado De hecho En este momento Lo que está haciendo El dispositivo Es pedirme Que le de Como la opción De las notificaciones Para poder Que si me llega Un mensaje De whatsapp Si me llega Un mensaje De facebook Ahí está Mira Me está diciendo Cual de estas aplicaciones Quieres que te notifiquen El reloj Y ya está Tecno amigos De esta forma Rápido Y fácil Ya vas a poder Sincronizar Cualquier reloj O watch De huawei Con cualquier marca De teléfono En este momento Lo hicimos Con motorola Moto G60S Para que vieras Lo fácil Y rápido Que es Sigue estos pasos Recuerda que Si lo vas haciendo Uno a uno Pues vas a salir Bastante rápido Por mi parte No es más Tecno amigos Nos vemos en un próximo Video Chau chau